Hola, 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 hola y sean bienvenidos una vez más a su programa favorito, el programa que no anda contemplando jugadores, y peor, sin ser pomponera de ningún club, los irreverentes del fútbol, segmentos deportivos que hablamos de nuestro fútbol nacional. Antes de comenzar, les pedimos que se suscriban al canal para estar pendientes de los nuevos videos, y ya sin tanta paja, ¡comenzamos! Y bueno, un partido que pasó desapercibido durante las últimas horas, fue el que enfrentó a dos de los hondureños que pasan por su mejor momento en el fútbol europeo, hablamos de Luis Paelma y Michael Chirinos, cuyos clubes se vieron las caras en un vibrante duelo de la Superliga griega que está en su fase final. El partido tenía un condimento especial al poner de frente a dos catrachos que no solo luchan por clasificar a la fase previa de la UEFA Conference League, el tercer torneo más importante de Europa, también porque enfrenta a dos que vinieron a pasear a la fecha FIFA, debido a que Diego Vázquez tenía otros planes con ellos, que son los dos legionarios más destacados en este momento. En fin, el campo le sonrió a Luis Paelma y a Laris FC, que terminó imponiéndose y consolidándose en el quinto lugar con 44 puntos, alejándose del Polos, que tiene 40 en la sexta posición. 3 a 0 fue el marcador final, Paelma metió una asistencia para el primer gol, y fue el jugador más destacado del partido con una calificación de 8.2. Recordemos que el episodio más reciente de ambos fue en marzo, en los encuentros que disputó la selección de Honduras ante El Salvador y Canadá. Primero, Chirinos no fue convocado por razones desconocidas, y Palma fue dejado en el banco de suplentes cuando todos asumían que sería parte del once titular. Diego Vázquez puso de excusa que estaba enfermo, pero el futbolista lo desmintió con un mensaje irónico que fue apoyado por Chirinos, que también cuestionó al entrenador de pasado motagüense que poco a poco pierde apoyo de la afición jugadores y directiva. Uno de los clubes que sí está dejándonos boca abierta a todos desde su ascenso en la campaña anterior a la Liga Nacional de Gelos Lancho FC. Este equipo, dirigidos por actuales funcionarios del gobierno y diputados, oficialistas y liberales, está dando buenas sensaciones, con una plantilla que mezcla veteranía, juventud y talento extranjero. Olancho FC ha sabido adaptarse a la Liga Nacional pese a un mal inicio, y claro que hay billete para buscar a los mejores jugadores. Ahora son imparables, en la actual campaña son segundos con 31 puntos solo detrás de la Olimpia, y en la tabla acumulada también son codos líderes del Albo con 57 puntos. Esa disciplina y constancia los ha llevado a una histórica clasificación a la Copa Centroamericana de CONCACAF junto a la Olimpia. Ahora clasifican 4 de Honduras y los puestos restantes se los van a pelear el Motagua, Real España y Maratón. Miren ustedes, en menos de un año este equipo de Olancho ha sabido sobreponerse a tres grandes del fútbol hondureño. El mérito es grande, aunque no nos sorprende que en el ascenso haya equipazos. Ya el Honduras Progreso, que está a las puertas del descenso en la actualidad, fue campeón y compitió en CONCACAF dejando para el recuerdo aquella histórica victoria contra los Pumas de México. Real Sociedad, cuando tenía buenos inversionistas que ya no están acá en Honduras, también llegó a varias finales. Y así las cosas. Felicidades a los Lancho FC. Ojalá puedan mantener esa disciplina que los ha llevado a la cima. Así que este ha sido el final del programa, mis irreverentes. Muchas gracias por el apoyo. Y siempre recordarles que se suscriban al canal para estar pendientes de los nuevos videos. Así que nos vemos mañana. Chau, chau.